Buenos días, jueves 25 de agosto de 2022. A prepararse para otro jueves complicado. Dando continuidad a unas semanas dominadas por los gases lacrimógenos y los dinamitazos, una vez más los vecinos y comerciantes de Villa El Carmen y de Villa Fátima serán testigos este jueves de las pugnas que enfrentan a dos sectores de productores de hoja de coca de Yungas, unos liderizados por Freddy Machicado y otros por Arnold Alanes en disputa por el mercado de coca de Villa El Carmen. Para las 8 de la mañana de este jueves, el sector de Alanes confirmó la realización de una asamblea en su mercado para luego hacer una marcha pacífica con banderas blancas pidiendo paz y respeto a su centro de comercialización, motivo por el cual convocó al 100% de sus socios. Entre tanto, el sector que lideriza a Freddy Machicado a través de su comité de autodefensa generó una contraorden, pues en principio anunciaron para las 9 de la mañana de hoy una marcha en dirección del mercado de Villa El Carmen. Sin embargo, la tarde de ayer emitieron un instructivo mediante el cual se declaran en emergencia y convocan a sus bases al mercado de Adepcoca en Villa Fátima para realizar solamente una vigilia en el lugar ante el riesgo de que ese espacio sea tomado por sectores afines a Alanes. Un conflicto que deja pocas ganancias. En medio de acusaciones entre policías y cocaleros para ver quién queda como el más violento, ayer se conoció de voz del comandante policial de La Paz que producto de los enfrentamientos, 17 efectivos resultaron con heridas de diferente gravedad. Esto a causa del uso de dinamita, de anfo y de armas artesanales elaboradas en base a llantas, pelotas, clavos y perdigones. La autoridad cuestionó que quienes usan estas armas con el ánimo de dañar a los policías no se dan cuenta que en la zona también se encuentran vecinos y niños que podrían ser afectados. Por otro lado, el jefe policial reveló que se está sometiendo a una investigación a los efectivos que gasificaron a un grupo de mujeres, entre ellas una embarazada. Los estudiantes de las 17 unidades escolares que funcionan en la zona del conflicto de Adepcoca a partir de la fecha deberán pasar clases virtuales, según el comunicado emitido por el Ministerio de Educación. El frecuente uso de explosivos y gases, además de la violencia que se registra en la zona, impiden que los escolares puedan ir a clases presenciales, ya que corre riesgo su integridad física. Esta disposición rige tanto para colegios fiscales, particulares y de convenio. Por su parte, padres de familia de la zona que se encuentran agrupados en 17 juntas escolares cuestionaron la indiferencia de las autoridades ante este conflicto que afecta a sus hijos en edad escolar y anunciaron para los próximos días la convocatoria a movilizaciones para hacer conocer su molestia. De El Alto a San Francisco. Ese será el recorrido que hará la otra marcha que este jueves desembocará en La Paz, convocada por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, y cuyo propósito es respaldar al gobierno de Luis Arce, a la democracia y a la estabilidad económica ante los intentos desestabilizadores de la oposición. Ayer se confirmó que tanto el primer mandatario Luis Arce como el vicepresidente David Choquebanca y el máximo líder del MAS Evo Morales participarán de esta movilización que, según estimaciones de los organizadores, congregará a más de un millón de personas. Está previsto que la marcha parta de La Ceja del Alto a las 8 de la mañana para dirigirse a la Plaza San Francisco, donde será un acto especial, asegurando su participación en esta marcha diferentes organizaciones sociales del país, además de autoridades y militantes del partido de gobierno. Arce y los riesgos para el gobierno del pueblo Atono con la motivación para la convocatoria de esta marcha nacional, el presidente Luis Arce alertó ayer que hay riesgos latentes en el país porque la derecha golpista de antes vuelve a levantar la cabeza, por lo cual llamó a defender al gobierno del pueblo y garantizar la democracia, la reactivación económica y proteger los recursos naturales de ciertos intereses privados extranjeros. Arce convocó a la marcha de este jueves, señalando que confía en que el pueblo boliviano estará en San Francisco respaldando al gobierno que ha elegido el pueblo, el gobierno del pueblo y para el pueblo, indicó. A su turno, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a participar en la marcha asegurando que si no hay estabilidad económica, no hay dinero. La derecha no quiere estabilidad, agregando que no vamos a permitir otro golpe de estado, por eso mañana vamos a ir a la marcha. ¿Cierre de socialización demorado? Este jueves debe realizarse en Trinidad, capital del Beni, la última jornada de socialización del Censo de Población y Vivienda por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, los alcaldes de los municipios de ese departamento solicitaron al INE que dicho encuentro se postergue por 24 horas, hasta mañana viernes. La razón de este pedido, explicaron, es la dificultad para que varias autoridades ediles lleguen a la capital veniana, sea por falta de vuelos o por el mal estado de los caminos. Mientras se esperaba una respuesta a dicha solicitud, el alcalde Trinitario aseguró que en el peor de los casos, la reunión igual se realizaría, pero con poca participación de autoridades y técnicos de las alcaldías. 46,9% para Tarija y 53,1% para Chuquisaca. Esa es la nueva distribución del campo Margarita Huancaya, establecida por el estudio técnico encargado por YPFB a la empresa consultora de ingeniería de petróleo de Golder & McNaughton. De este modo, a partir de ahora quedará sin efecto la anterior forma de distribución de la participación de los departamentos en este campo gasífero, que consignaba 75,1% para Tarija y 24,9% para Chuquisaca, fórmula que fue establecida en 2012 por la firma estadounidense Gaffney Klein y asociados. En el mundo, Cristina no está sola. Los presidentes de Bolivia, México, Colombia y Argentina firmaron un comunicado de apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien sufre el riesgo de ser condenada a 12 años de prisión y quedar inhabilitada permanentemente de ejercer cargos públicos. Los cuatro presidentes coinciden en señalar que el proceso de fraude abierto contra Cristina Fernández obedece a un interés para apartarla de la vida pública y sepultar sus ideas políticas. Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos, señala parte del comunicado y agrega que el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titular periodístico e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. Y en los deportes, desde este viernes y hasta el domingo próximo, se disputará en Santa Cruz la cuarta fecha del Campeonato Sudamericano de Rally, con un total de 96 participantes, entre ellos tres extranjeros, batiendo así el récord de inscritos para esta prueba. Entre los deportistas foráneos más destacados figuran los paraguayos Gustavo Saba y Didier Arias, además del argentino Carlos Catibelli y el brasileño André Allegretti. La representación boliviana incluirá a destacados pilotos como Sebastián Cariaga, Bruno Bulacia y Mariano Aguilera, entre otros. Las pruebas arrancarán este viernes en el Cambódromo, donde a las 20 horas se correrá la primera prueba especial, continuando el sábado y domingo con dos etapas que permitirán completar un récord de 627 kilómetros, de los cuales 167 serán cronometrados.